Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video vamos a estar haciendo el review, la reseña del arco número 2 de Liga de la Justicia de Nuevo 52 llamado La Travesía del Villano, que está escrito por Jeff Jones nuevamente, de hecho como todo el run de la Liga de la Justicia está escrito por el señor Jeff Jones, pero en este caso va a variar de artistas por varios lugares. Este arco se compone de 6 issues, 6 números del número 7 al número 12 con alguna variación. ¿Por qué? Porque el número 7 es un prólogo al arco, pero el número 8 es un número que cuenta una historia diferente. Y ahora vamos a hablar de ello. El issue número 7, que es el prólogo a La Travesía del Villano, ilustrado por Shin Ha y con la portada de Gary Frank, es un issue que nos introduce a la Liga de la Justicia actual. Si bien el arco anterior fue el origen, en este caso vamos a ver cómo la Liga de la Justicia actúa en este momento. En este momento que gracias al libro de David Graves, quien los nombró como Liga de la Justicia al final del arco anterior, ellos gozan de una fama muy grande. Una fama que incluso le trae problemas al gobierno, sobre todo a Argus y al encargado de Argus, que es nada más y nada menos que el coronel Steve Trevor. Que Steve Trevor, como muchos saben, es un personaje que ha aparecido como interés amoroso de Wonder Woman desde que Wonder Woman fue creada. Pero ahora realmente dentro de la línea de Wonder Woman no va a aparecer. Lo vamos a tener acá y en otros arcos diferentes. Bien, él está a cargo de Argus y de repente está sintiendo la presión social tanto de la prensa como del gobierno. Porque la prensa quiere a la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia es quien protege al mundo, quien salva el día, quien rompe los quinotos al gobierno. ¿Por qué? Porque al gobierno no le gusta no poder regular a la Liga. Steve Trevor no solamente hace de director de Argus, sino que además es el enlace del gobierno con la Liga de la Justicia. Aunque él nunca haya podido entrar en la atalaya, que es el satélite que tiene la Liga, que funciona como sus headquarters, como su cuartel central. Este número no solamente nos va a presentar la situación actual de la Liga de la Justicia muy popular, muy popular, que es algo que se va a trabajar en el arco. Junto con la contra que tiene el gobierno que va a querer presionar para poder controlar un poco más a la Liga. Sino que además nos van a hacer menciones de algunas otras líneas. Por ejemplo, en una comunicación de Trevor con Wonder Woman, saludan a algunos miembros de la Liga, y aparece Batman, muy invisible, él, que le dice Trevor, cerrá esa cosa horrible de la Liga de la Justicia Internacional. Grupo liderado, o intentado liderar por Buster Gold, que tiene otra línea en los nuevos 52 y próximamente vamos a estar hablando de él. Por otro lado, también se presenta al personaje de Eta Candy, que también es parte de la historia de Wonder Woman, pero que tampoco aparecerá en el run de la Amazona, que en este caso va a ser diseñada como afroamericana, lo cual, la realidad es que no debería tener por qué molestar a nadie porque estamos hablando de un reinicio, y como no se cuenta el origen de Eta, que sea afroamericana, podría ser hasta centroasiática, que estamos en la misma. Y además, se menciona al Team 7, al Equipo 7, que es un equipo que conforma el Coronel Steve Trevor, que también tiene una línea propia a la que llegaremos cuando veamos el grupo The Edge. De esto, de esto se compone el Issue Número 7, el prólogo a la travesía del villano. Sin embargo, el Issue Número 8 es La Liga de la Justicia se junta con Green Arrow. Y este número no tiene nada que ver con la travesía del villano necesariamente, sí con algo que sucedía en el Issue Número 7. En este caso, contando con tres artistas, como es Carlos Danda, Joe Prado e Ivan Reis, este último que estaba trabajando con Jeff Jones en Aquaman, en esta historia Green Arrow va a tratar de obligar a la Liga de la Justicia a que lo sume a sus filas. Cosas que, bueno, no va a tener éxito. No va a tener éxito, tampoco es un gran spoiler. Por cierto, es re gracioso, o sea, hay algunas cosas de Green Lantern que a mí me matan en este arco, sobre todo cuando quiere rechazar a Green Arrow, que le dice, mirá, ya tenemos a alguien que no tiene ningún superpoder acá, así que cuando Batman se tuerce un tobillo te llamamos, es una basura. Green Arrow luego va a tener otro camino que seguir, aparte de su línea personal de cómics. Lo que sí se ve en este cómic, que bueno, se sugiere que es el mismo gobierno el que está presionando para que Green Arrow forme parte de la Liga, yo creo que en realidad Green Arrow tiene una agenda propia, pero ya que está tratando de meterse, el gobierno va a pedirle a Steve Trevor que se meta y que lo reclute a Green Arrow y que insista más con la Liga. Sin embargo, hay una cuestión, la Liga de la Justicia está negada a incluir un nuevo miembro. Ya se habla de algunos roces que ha tenido Green Arrow con Aquaman, cosa que hasta el día de hoy, donde yo voy leyendo de Green Arrow, el número 10, ya habiendo pasado estos eventos, no se toca. Sé que ha tenido sus encuentros con Flash y con Green Lantern, pero además la Liga se niega, se niega rotundamente a incluir un nuevo miembro, sugiriendo que en su momento lo intentaron y fue desastroso. ¿Qué fue lo que intentaron? Bueno, básicamente intentaron sumar a un personaje llamado Martian Manhunter. Esto sucedió entre los 5 años luego de la invasión de Darkseid y el tiempo actual. Así que realmente no es que se olvidaron completamente de Martian Manhunter, sino que formó parte del grupo y hubo un gran problema que llevó al exilio del marciano y de hecho un enfrentamiento de la Liga en sí contra John Jones o el detective marciano. Así que es algo que es muy misterioso y que, según recuerdo, voy a releer y a futuro voy a ver si se me escapó, pero según recuerdo nunca se explora realmente. Al menos no en Liga de la Justicia. Yo estoy 100% seguro que el conflicto que tuvo la Liga con el detective marciano es que el detective no estaba suscrito a este canal. Y así es como llegamos a lo que sería el arco principal a partir del número 9, del issue número 9. Por cierto, el arte de los issues del 9 al 12 es de Jim Lee. En el cual aparece un villano que se llama La Llave, que irrumpe en Arkham y otro maestro de armas, al cual van a tener que acabar Flash, Green Lantern y luego Wonder Woman. Con La Llave se van a enfrentar obviamente Batman, Superman y van a hacer también team up con Cyborg. Y resulta que estos, bueno, estos villanos fueron en realidad coaccionados por este David Graves, que es quien había escrito el libro de Liga de la Justicia. Vamos a encontrarnos con una historia trágica de David Graves, donde dos años después de la invasión de Darkseid, o sea tres años antes de los sucesos de esta historia, él perdió a su familia y recurrió a unos dioses que se llamaban los Asuras para poder, bueno, digamos, hacer que todo el mundo vuelva a reunirse con sus seres queridos. Motivaciones tiene, las cosas que hace son extrañas, pero como saben, las personas que se vuelven locos por las pérdidas pueden ser de los villanos más interesantes. Sin embargo, este arco lo que tiene de bueno es que te plantea que hace caer a la Liga de la Justicia desde lo más alto a lo más bajo de lo que es la opinión popular. De hecho, David Graves logra hacer que la Liga se pelee, haciendo que Wonder Woman tenga una pelea directa con Green Lantern, que luego va a terminar siendo un conflicto muy grande para la Liga, y bueno, a la opinión popular van a caer mucho. No voy a decir qué va a pasar con el villano, va a haber algunas referencias, como por ejemplo lo de Wonder Woman e Hipólita, que la muestran a Hipólita como si fuera una estatua, eso sucede en el arco de Wonder Woman, ya lo vamos a hablar por entonces, pero sí, y voy a tirar una especie de spoiler, no voy a decir por qué ni cómo, pero esto, hacia el final de la historia, hace que un miembro, un miembro de la Liga de la Justicia, decida dimitir, decida irse del equipo, porque considera que es una persona que causa problemas, que no trabaja bien con el equipo, y que, de hecho, además, lo mejor que puede hacer, inclusive para mejorar la opinión pública de la Liga, es retirarse. Después vamos a ver cómo esta decisión de este personaje afecta a la Liga a futuro. Es una historia que es interesante, es una historia que trae muchísimos más conflictos personales entre los personajes de lo que vimos en el origen, el origen era solamente para ver cómo se juntaban por primera vez, cómo empezaban a trabajar las dinámicas de equipo, acá vemos ya realmente cómo el hecho de soportar grandes egos, no ayuda para nada y realmente trae grandes conflictos. Inclusive el hecho de que Batman y Superman conocen sus propias identidades secretas y han decidido no compartirlo con el grupo, y también empieza a gestarse el romance entre Superman y Wonder Woman, romance que se va a tratar no solamente a lo largo de Liga de la Justicia, sino también en Superman Wonder Woman, la línea que está dentro del grupo de cómics de Superman y que ya hablaremos en su momento. No hay mucho más que decir sobre este arco, la travesía del villano, realmente es muy interesante cómo este villano al mismo tiempo que expone a los superhéroes también los hace reflexionar sobre cuál es su rol en serio en este grupo y para con el planeta Tierra también. Así que la verdad que es bastante interesante de ver y les digo, a mí me ha gustado todavía más que el primer arco y si ustedes lo leyeron, déjenme por favor acá en la caja de comentarios sus opiniones y si no lo leyeron y se animan a leerlo, luego díganme qué opinan del mismo. Así que, si les ha gustado el video, pónganle like, suscríbanse al canal, si les interesa apoyar al canal, pueden hacerlo por varias vías, la mejor de todas creo, es uniéndose al canal con el botón de unirse que está aquí abajo, que además eso les va a dar algunos beneficios, de hecho, los miembros del canal van a aparecer ahora en una placa al final del video. Muchísimas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.